Particularmente, yo les venía transmitiendo a los vecinos cuándo iba a hacer la expropiación, porque pude charlar con los concejales del Partido Justicialista, pude charlar con varios de ellos, pude charlar con un concejal de Cambiemos también, y me venían diciendo el día que se iba a dar la expropiación. Así que era como que yo ya lo venía palpitando, ya mi corazón ya no aguantaba de transmitir al vecino el día, de decirle, tal día se expropia. Entonces el día de la expropiación, el día anterior, le invité a todos los vecinos para que fuéramos para escuchar de parte de los concejales y ver con nuestros propios ojos cuando levantan la mano votando la expropiación de las tierras y cuando se hallaron votando, fue una alegría que te abrazaba creo que hasta con los periodistas, el periodista te venía a buscar para hacerte una nota y terminaba saludándolo como si fuera tu vecino. Yo creo que sí, es mi vecino, porque todos somos vecinos, por más que ven un vecino viva en la punta, una familia viva en la punta, es un vecino de San Luis. Y nos debemos de vivir, podemos decir que tenemos que vivir como vive la gente de la punta, como vive gente de Juana Coslay, dignamente. Y para mí, más que significado sea, a mí me ha marcado un nuevo rumbo, un rumbo de esperanza. Cuando uno llega y no tiene un lugar donde estar y cómo sustentar a tu familia, duele. Y de vivir en nylon en mi situación a poder haber edificado de material y es un gozo. Y poder, desde el punto de vista mío, poderle brindar una mano al vecino, así sea cortando calle, como me han dicho, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque cuando hay un reclamo es porque hay una necesidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!